¿Qué es la mujer del futuro? Bueno mujeres, a ver, a ver mujeres que estamos aquí porque nosotras somos las mujeres divinas de Dios que queremos estar aquí en esta bella y hermosa tierra porque queremos realmente practicar Mira lo que dice aquí, eres un ser que eligió experimentar la materia, lo denso, lo oscuro, la incertidumbre, el dolor, la angustia porque querías que brotara lo mejor de ti desde la oscuridad hacia la luz, hacia el cielo conectando finalmente la tierra con el cielo Te creaste, te creaste y Dios te creó para avanzar, para despertar el corazón, para practicar el amor incondicional aceptando todo, aceptando todo lo que te ocurre ¿Sabe una cosa mujer? Sin juicios, sin juicio alguno enamorándote del vacío, de la nada y poder superarte a ti misma Hoy he hablado con muchas mujeres y la verdad que veo mucha angustia veo mucho dolor, muchos sentimientos de desesperación no saben qué hacer y están en esa búsqueda en esa búsqueda de es que no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida necesito ayuda, necesito que me diga si voy a volver con él o no voy a volver con él ¿Qué hago? Y me gustaría decirte que las respuestas no las tengo yo ¿Sabes quién las tiene? Las tiene Dios y por eso es que es importante que nosotras nos conectemos con nosotras mismas que aprendamos a conocernos y sobre todo que empecemos a experimentar el amor incondicional con nosotras y lo más importante que leí acá, escucha lo que leí y es mira, eres un ser, mujer, escúcheme por favor lo que le voy a decir hoy esto es lo que le voy a decir hoy mira, tu mujer, eres un ser que elegiste experimentar la materia hola mi muñeca hermosa, que gusto saludarte eres un ser que eligió experimentar la materia lo denso, lo oscuro, la incertidumbre, el dolor, la angustia todas, yo no sé por qué razón, pero casi todas tenemos un patrón y ese patrón es el dolor, ese patrón es la angustia ese patrón es, es que yo no sé qué quiero hacer es que yo no sé, yo no estoy con el hombre que yo amo es que yo estoy haciendo lo que yo no amo es que yo estoy en ese dolor y precisamente eres un ser que tu alma nosotros habíamos dicho que teníamos cuantos cuerpos a ver si estamos en la misma línea que estábamos trabajando a ver cuántos cuerpos tenemos bueno, bueno hola bella mujer del futuro eso, eso, somos las mujeres del futuro las mujeres del futuro bueno, vamos a trabajar a ver, mujer, entendemos que nosotras tenemos muchas oscuridades que tenemos muchas angustias que tenemos muchas incertidumbres y que a pesar de todo, de la edad que tenemos no sabemos si lo que estamos haciendo está dentro del plan divino de Dios listo entonces, nosotras quisiéramos tener una bolita mágica una bolita que nos leyeran y nos dijeran qué va a pasar en el futuro qué va a pasar contigo mañana esto yo no sé por qué me están diciendo que si yo leo las cartas y que si yo leo el futuro no, es que la mujer del futuro creo que hay un mal entendimiento de lo que yo hago la mujer del futuro no es que yo lea el futuro no sino que cada una de nosotros va a empezar a trabajar en la parte personal en lo que es el desarrollo personal vamos a aprender a conocernos vamos a aprender a confiar en Dios eso es lo que nosotras vamos a hacer vamos a aprender a conocernos y vamos a aprender a hacer un conocimiento interno de cada una de nosotras y lo primero que nosotras tenemos que saber es que somos una semilla que nacimos en la oscuridad y que lo que estamos viviendo tenemos hijos de los esposos que no son los padres de nuestros hijos oiga, excuse me yo no sabía que habían tantas mujeres que tenían hijos que no son que los hijos no son hijos de los esposos con los que viven ¿a quién le pasa eso? a mí me pasa mi hijo no es de mi esposo a mí me pasa eso y hay muchos hijos que creen que los papás son los papás y no son los papás son otros papás y entonces vivimos en la oscuridad vivimos en el en el en el en el guardar el secreto en no cuente en el escondidijo en la mentira en querer que nos solucionen los problemas los demás y necesitamos conectar y alinear esos siete cuerpos vuelvo insisto cómo se aprende por repetición cuáles son esos siete cuerpos tenemos un cuerpo físico tenemos un cuerpo tenemos un cuerpo ¿quién me lo dice? ¿quién me dice cuáles son esos siete cuerpos? denme un segundito que aquí tengo este tenemos un cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico emocional un aura tenemos un cuerpo astral tenemos un cuerpo mental tenemos un cuerpo causal yo superior tenemos un alma experimental y tenemos un cuerpo espiritual entonces eres un ser que eligió experimentar la materia lo denso lo oscuro la incertidumbre el dolor la angustia porque querías que brotara lo mejor de ti desde la luz a la oscuridad entonces para aquellas personas que me están diciendo Marimelda que me depara el futuro dígame si vuelvo con él o no vuelvo con él yo que voy a hacer mi negocio me está yendo muy mal ya no entran los clientos no me van a quitar la casa voy a perder la casa quiero decirte que tú elegiste eso consciente o inconscientemente y que la única persona que puede salir de ese problema en que se encuentra en este momento eres tú misma porque tú quisiste experimentar esa oscuridad y lo que vas a hacer es que vas a transformarlo en luz y vas a salir de eso pero tenemos que empezar a entender que te creaste para avanzar para despertar el corazón para practicar el amor incondicional aceptando todo lo que te ocurre sin juicio alguno entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer y vamos a volver acá es que tenemos que conectar esos siete cuerpos y tenemos que empezar a trabajar sin juicio no sé por qué casi todas están pensando que están castigadas casi todas con las mujeres que estoy hablando me dicen es que yo no sé que tengo hay algo que estoy bloqueada y yo creo que Dios me está castigando Dios no la está castigando a usted no señora Dios no es un Dios castigador ahí la que estamos haciendo juicio somos nosotras mire que aquí dice te creaste para avanzar para despertar el corazón y para practicar el amor incondicional entonces me imagino que estarás preguntando ¿y cómo yo practico el amor incondicional? ¿cómo yo empiezo a practicar el amor incondicional? lo primero que tienes que hacer es parar pare hoy de hacer juicios pare hoy de decir que le están haciendo brujería pare hoy de decirle que es que su suegra es una bruja y que su suegra le está dañando la vida pare hoy de decir que es que su marido no la valora y no la quiere pare hoy de hacer esas acusaciones y esos juicios ese es el primer punto pare hoy de decir que es que apareció el novio de hace 20 años y que ya pare hoy de hacer juicios porque es que usted tiene que empezar a conectarse con ese ser interior que usted tiene y el primer paso es empezarse a amar y aceptar la situación tal cual que el negocio no le está yendo bien o sea listo acepto que no me está yendo bien voy a comer esto pero comiendo y hablando no es fácil me voy a desayunar con ustedes hola Cintia ¿cómo estás? pare hoy ¿de qué voy a parar? voy a parar de hacer juicios el amor incondicional se practica empezando por amarme y me voy a empezar a amar incondicionalmente cuando uno dice que me voy a amar incondicionalmente la primera condición es no voy a hacerme juicios por favor muchachas no se hagan juicios no digan que es que la tía le está haciendo brujería la hermana le está haciendo brujería que el esposo les está haciendo no sé qué o sea dejemos de echarle la culpa gracias Jorge Alberto dejemos de echarle la culpa al mundo de las decisiones de nuestra alma acuérdese acuérdese que su alma quiso venir a experimentar toda esa oscuridad que usted ha experimentado hasta hoy y hoy ¿qué vamos a hacer? vamos a decir paro voy a parar de sufrir voy a empezar a conocerme voy a empezar a trabajar el amor incondicional hacia mí ¿cómo uno expresa el amor incondicional? el amor incondicional ¿qué es el amor? ¿qué es el amor incondicional? el amor incondicional es cuando cuando usted no pone condiciones ni dice que es correcto ni que es incorrecto cuando usted hace juicios usted está diciendo que es bueno y que es malo y el corazón no juzga Dios no juzga el Dios que yo conozco es un Dios bueno y es un Dios bondadoso y es un Dios que me perdona absolutamente todo siempre y cuando yo reconozca y digo entonces por favor ¿quieres decir conmigo? ¿quieres repetir esto conmigo? me dice si quiero repetir dígame que repetimos bueno estoy escribiendo dígame que quieren repetir conmigo estoy esperando exactamente Jorge entonces mira lo que vamos a repetir va a ser lo siguiente primero quiero pedirme perdón exactamente debemos amarnos entonces lo primero que yo quiero es me voy a pedir perdón hoy hoy que día es 9 de enero hoy miércoles 9 de enero del año 2019 quiero pedirme pedirme perdón por haberme abandonado por haberme hecho juicios por haberme juzgado por haberme criticado por haberme hecho pedazos porque la única que es responsable de mi vida soy yo me pido perdón por todos el daño que yo me he causado me pido perdón por hacer tantos juicios y porque yo sé que la única persona que puede empezar a amarse soy yo misma eso es desarrollo personal cuando a mí me dicen y Melda y eso que es y cómo es el desarrollo personal el desarrollo personal es empezar a conocerme y hoy acepto y me reconozco que yo me abandoné acepto y reconozco que yo no me amo acepto y reconozco que yo me perdí acepto y reconozco que me perdí en el mundo y que soy una mujer que está perdida que está embolatada y que está buscando seguridad en los hombres seguridad en las otras personas cuando la única seguridad que yo debo de buscar está en Dios para yo poder empezar a entablar y a conectarme con Dios porque Dios tiene un plan divino para ti mujer y lo mismo que lo tiene para mí y lo mismo que tiene para cada uno de nosotros pero nos perdimos y nos desconectamos de ese ser superior de esos siete cuerpos esos cuerpos están el físico está desbastado yo acepto y reconozco mi falta de confianza en Dios exactamente Luisa yo acepto y reconozco mi falta y mi confianza en Dios porque yo no entiendo y me perdono me perdono no van a pedir perdón a nadie me perdono es que yo soy la que me voy a perdonar porque yo me perdono por haberme ido de los brazos y del camino de Dios me perdono por haber buscado seguridad amor afecto valor cariño en otras personas cuando realmente me perdono porque yo me abandoné entonces es que Luisa pero no es solamente usted mi amor la que está perdida estamos perdidos cuando estamos buscando el cariño y el afecto de otro ser humano estamos perdidos cuando estamos buscando respuestas como las que me hacen María Imelda dígame si yo voy a volver con él pero como así que yo no soy yo no sé yo no sé yo no sé o sea y eso y a veces metemos a Dios en nuestros planes y decimos es que Dios quiere que porque me pasó eso no 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 usted fue la que decidió que le pasara lo que le pasara y Dios siempre permite lo que usted también decide entonces yo hoy voy a empezar a trabajar en mi perdón hoy voy a empezar a decir ¿sabe qué? cierre sus ojos cierre sus ojos y conéctese con su corazón empiécese a amar usted de un amor incondicional sin juicios empiécese a decir ¿sabe qué? yo no me voy a juzgar más ya hiciste lo que hiciste tú viste un hijo de un hombre te separaste de ese hombre ese hombre se fue él no sabe que tuviste una hija es que son muchos los casos te van a quitar la casa la suegra no te quiere te van a echar de la casa el negocio tuyo no está funcionando perdónate perdónate porque no está funcionando porque querías experimentar que era estar en un negocio que no está funcionando porque querías experimentar tener una hija al escondido y hacerle creer al otro que es que es muy delicado lo que está pasando la misma hija no sabe ni siquiera que el papá con que vive no es el papá es que es muy delicado lo que está pasando vivimos con esposos que no son los padres de nuestros hijos porque nosotras nos separamos pero esa es parte de la oscuridad no te juzgues más aquí comiendo no te juzgues más por favor Luisa usted nació donde nació usted tuvo los padres que tuvo que tuvo usted tuvo la vida que tuvo porque era la vida que necesitaba tu alma entiendan muchachas que el alma eligió este cuerpo físico para experimentar la oscuridad entienda que usted vivió lo que vivió porque necesitaba experimentar esa situación lo que viviste lo necesitaba tu alma es una cuestión de alma y mientras que no asumamos que eso no fue una cuestión a ver como les digo muchachas a ver usted no tiene la culpa mejor dicho pues vea vamos a verlo así voy a poner las palabras que quiero que Dios me ponga y que mi Espíritu Santo me ponga ¿sabe qué? Luisa usted no tiene la culpa de lo que pasó usted cuando estaba niña bebecita no tuvo la culpa de haber nacido en el hogar donde nació y de haber tenido el papá que tuvo y la mamá que tuvo usted no ha sido mala repíteme por favor ok estoy ustedes me escuchan bien lo que pasa es que estoy en un sitio que no sé si me escuchan ok ya ya entendí mira Luisa voy a hablar y me voy a empezar a conectar con mi ser y con mi corazón para yo poderte hablar desde lo que yo he podido entender yo tú no tienes la culpa de haber nacido en el hogar donde naciste porque tu alma quería experimentar esa oscuridad donde tú naciste y ese cuerpo físico que nació en esa oscuridad tú eres una semilla y vino y brotó aquí en la tierra en un cuerpo de tu mamá y en el cuerpo de tu papá fue tu alma la que eligió esos cuerpos físicos y tú absorbiste como una esponja todo eso negativo porque no tenías otra opción Luisa no tenías otra opción muchachas ninguna de nosotros ha tenido otra opción sino de absorber lo que nosotros absorbimos porque esa era un designio del alma entienda que es su alma la que eligió vivir esa oscuridad que estás viviendo en este momento tu alma eligió tener un hijo de un hombre el hijo no sabe que ese hijo es de él se fue por 23 años volvió y la niña cree que es del papá que tiene ahora eso lo eligió vivir también el alma de esa niña esos son problemas ancestrales que nosotros traemos porque nosotros somos información y como nosotros somos información hasta que no se resuelva la información el conflicto vamos a seguir repitiendo estos programas y estas creencias eso es lo que se llama desarrollo personal que me están preguntando mucho Marimel y además y yo no leo el futuro muchachas o sea no leo el futuro pero si sé que puedo elegir un futuro diferente hoy que estoy consciente y que puedo nacer en Cristo y que puedo nacer en el Espíritu y que puedo nacer de nuevo porque mi cuerpo físico ya mi alma lo experimentó entonces la pregunta a Luisa te queda claro exactamente Luisa el alma elige experimentar la oscuridad para después resplandecer más claro no canta un gallo Luisa eso es lo que nosotras necesitamos entender entonces cuando usted entiende que hace 20 años que hace 30 años que hace que usted hizo que usted abandonó tantos proyectos es parte de la experiencia de tu alma era necesario que tu alma hiciera muchos proyectos y que luego los abandonara para el poder ubicarse y decir a ver que es lo que realmente yo amo hacer a ver que realmente mi misión en esta vida porque no sabemos cuando yo yo entiendo que mi alma eligió vivir las experiencias que ha vivido y que viviré que yo no sé todavía cuáles son las experiencias que voy a vivir en el futuro pero hoy si tu alma está buscando esta información es porque ya estás como cuando uno dice despierta pero es usted la que tiene que despertar acuérdese no es su esposo no es su suegra no es sus hijos no es su amiga no son sus clientes usted tiene que empezar a como se dice a transmitir este conocimiento a sus células y a su cuerpo vamos a empezar primero por nuestras células y por nuestro ADN empezamos a expresarnos amor incondicional a nuestro cuerpo y a nuestra experiencia entonces vamos a hacer un ejercicio ¿quieren hacer el ejercicio? vamos a hacer una ¿quieren? me escriben por favor si quieren hacer el ejercicio que calor ok Luisa por favor encierra tus ojos y vamos vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir a nuestro Espíritu Santo le pido al Espíritu Santo que me ilumine para que yo pueda tener el entendimiento y la aceptación de que mi alma quería experimentar la oscuridad para luego resplandecer para luego dar luz para luego poder entender desde la experiencia el sufrimiento entonces le pido claridad a mi Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que da el entendimiento de lo que el alma hizo voy a conectar mi cuerpo espiritual mi inteligencia espiritual mi entendimiento espiritual para darle paz a mi alma de una manera eterna voy a darle paz a mi alma eternamente porque eso es lo que está buscando el alma nuestra alma está buscando la paz en la eternidad lo que pasa es que tenemos tantos y tantos programas ancestrales y tantas memorias de dolor que nosotros dijimos venga yo voy a la tierra a ver si soluciono tanto dolor que hay y voy a empezar a tener amor incondicional con mi alma con mi alma primero vamos a tener el amor incondicional con nuestra alma y vamos a dejar de estar buscando lo que no se nos ha perdido porque ya sabemos que toda la oscuridad que hemos vivido ha sido una elección del alma a partir de hoy quiero empezar por favor repita conmigo a partir de hoy quiero empezar una nueva experiencia de mi alma y que sea mi propia esencia la que elija vivir la experiencia no la de mis ancestros no las memorias del pasado sino desde mi propia elección ya quiero despertarme ya quiero abrir mis ojos ya quiero tener entendimiento y quiero conectar conscientemente mi luz espiritual mi inteligencia espiritual con mi inteligencia emocional voy a conectar mi inteligencia espiritual con mi inteligencia emocional para poder llevar a la acción mis propios deseos y no los de mis abuelos los de mis ancestros y todas las memorias de dolor que yo ya atravesé y que yo puedo entender yo perdono a todos mis ancestros y me perdono por haber elegido esta oscuridad me perdono por haber elegido esta oscuridad amén amén y amén la oración digamos tú ya la puedes hacer como tú quieras o sea no hay un script realmente lo más importante es que pidas permiso a todos tus ancestros para que para liberarlos porque tus ancestros y tus abuelas especialmente nosotras las mujeres tenemos a todas estas abuelas ahí con esa información como esperando a que nosotras mujeres dejemos y nos demos cuenta de que nosotros podemos parar de sufrir de verdad hay una frase que dice pare de sufrir pero esto es serio ok cuéntame Luisa que aprendiste hoy y vamos a empezar a unir esos cuerpos pero vamos por partes entonces vamos a empezar primero a perdonarnos segundo a no hacer juicios ya si yo me voy a ver y me voy a mirar haciendo juicios inmediatamente voy a hacer cuando vaya a hacer un juicio voy a decir me perdono me perdono me perdono esa va a ser la frase que vamos a usar me perdono y voy a conectar mi inteligencia espiritual con mi inteligencia emocional para que mis acciones sean sean desde mi esencia porque tu alma es un alma tan linda Luisa tu alma es un alma tan hermosa tan preciosa tan divina tú eres un alma de Dios lo que pasa es que absorbiste toda la oscuridad como una esponja porque ese era el trato ok me encantó amor excelente el ejercicio libero a mis ancestros voy a conectar mi inteligencia emocional como inteligencia espiritual entonces que estamos trabajando estamos trabajando las emociones pero la estamos conectando con el espíritu para tener unas acciones en esta tierra en este momento presente con este cuerpo que Dios nos dio porque es un milagro el cuerpo que Dios nos dio para que podamos realizar realmente nuestra esencia porque tu esencia es hermosa es divina y tú eres una hija de Dios tú eres un ser divino de Dios tú tienes una misión y tienes un mensaje pero estabas absorbiendo todo lo negativo para poder entenderlo y comprenderlo desde la experiencia listo bueno mi muñeca hermosa te amo gracias por existir gracias a todas ustedes muchachas la que quiera separarse por favor no se separe todavía espérenme un ratito no se separen esperen 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 la que quiere confesarle a la hija que ese no es el papá espere espere no confiese todavía la niña por 20 años ha pensado que ese es el papá como le va a hacer eso espérese que ya se consiguió otro amante espérese 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 no cometan más errores ya paren 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 de sufrir paren paren de vivir en la angustia y en el dolor vamos a conectarnos vamos a conocernos y después que dirá el futuro no lo sé no lo sé porque no leo el futuro pero sí sé que el futuro nos depara algo mejor a lo que hemos vivido si empezamos a despertarnos a conocernos y a tener la voluntad de hacer un cambio en nuestro ADN Salam Jiu realizar mi esencia llevar mi mensaje accionar sobre mi propósito exactamente Luisa porque todo lo que has hecho Luisa no ha sido sobre tu propósito ha sido para depurar todas las oscuridad de todos tus ancestros tú hiciste un contrato y tú dijiste yo voy a la tierra escobo el cuerpo de mi mamá escobo el cuerpo de mi papá a cambio de y entonces dijiste no sabes que que hágale hágale tíreme toda la toda la suciedad que hay encima y yo y yo voy a ser capaz de resolverlo con la ayuda de Dios porque tenemos que conectarnos otra vez con nuestro espíritu con el espíritu de Dios que es el que nos va a dar la inteligencia emocional y el perdón la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional para tener entendimiento porque el entendimiento es del ser humano bueno mis muñecas lindas las dejo las quiero mucho mañana nos vemos a las 11 y 11 I love you so much chao y la inteligencia